Una depresión que está ingresando al noroeste argentino habrá de interactuar con el frente lluvioso que a partir de mañana se instalará en el norte misionero, concentrando precipitaciones que mañana serán abundantes para el Paraguay, donde pueden sumar picos de hasta 100 milímetros. En Misiones, las lluvias se mudarán a la zona norte pero con menor intensidad y no pasarán de 15 a 25 milímetros. El resto de la provincia tendrá un fin de semana nuboso, algo inestable pero sin lluvias. Quizás una llovizna corta y muy localizada. Las temperaturas seguirán frescas a las mañanas y templadas a apenas cálidas en las tardes. La tregua sin lluvias se generalizará el domingo en toda la provincia. El lunes, el frente y su depresión asociada se despedirán de Misiones con un evento muy lluvioso en la zona norte que recibirá entre 25 y 50 milímetros de lluvias intensas y continuadas. Luego soplará el viento sur toda la próxima semana y ya no habrá más lluvias, solo cielos nubosos el martes y miércoles y luego días soleados. La refrescada esta vez solo llegará a los 10 grados de mínima para fines de la semana venidera y será una refrescada corta ya que el viento volverá a rotar al noreste. Mejora el sábado en zona sur y centro con cielos nubosos y apenas una llovizna corta durante el día. Las lluvias continuarán en la zona norte todo el día con intermitencia y algún chaparrón corto. No se esperan tormentas, estará fresco temprano con temperaturas mínimas entre 16 y 17 grados. Las máximas serán templadas entre 20 y 23 grados. El domingo las lluvias harán una tregua en toda la provincia. Quedarán lloviznas y lluvias débiles en la frontera norte misionera entre Iguazú y Andresito. El resto de la provincia puede tener gotas o trazas de lluvia temprano, pero el resto del día estará entre parcial y mayormente soleado. Las temperaturas mínimas del domingo bajarán un grado a 15 y 16 grados. Las temperaturas máximas serán apenas cálidas con 24 grados parejos en todas las zonas. Para el lunes se espera un evento de lluvias intensas en la zona norte con 25 a 50 milímetros durante todo el día. A la tarde algunas lluvias aisladas alcanzarán la zona centro. Serán muy débiles. La zona sur tendrá un lunes nuboso, algo inestable pero sin lluvias. Mejora el martes. Quedarán algunas lluvias cortas temprano en la zona norte y ya no habrá más lluvias en la provincia por el resto de la semana. Martes y miércoles seguirá nuboso, pero a partir del miércoles tendremos cielos mayormente soleados. Soplará viento del sur toda la próxima semana y para el viernes y sábado volverá el frío con temperaturas mínimas en torno a 10 grados. Será una refrescada muy breve esta vez y para el domingo 15 estará templado a cálido nuevamente.